¡Hey! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo del Darksiders Y bueno, vamos a ver si seguimos avanzando aquí en el castillo A mí ahí está una del par, pero por el escenario diría yo que no vamos a enfrentar a alguien Y a alguien tocho O a muchos Alguien tocho A mí no me grites, a ver qué va a pasar aquí Ah, me he educado, se espera y todo, a ver, termino ¡Puiva! ¡Ja! ¡Ah! ¡Sí, ya te veo! ¡Joder! Pues ha sido, la verdad, que bastante sencillo, ¿eh? No ha sido una cosa de... Vamos a curarnos, que ahora sí nos hace falta Cogemos la espada Vale, y volvemos al principio para abrir una de las puertas No sé, esto tiene más rollo que... Por esto luego se hace el juego largo, por todas las pijadas que tienes que hacer Vale, ahora tendríamos que ir por aquí No, me he equivocado de pared O sea, de sitio Bueno, también nos vale, pero... Pero no, vamos a ir ya por la puerta suya Sí, sí, ya lo sé, machote No... No te pienses que no lo sé A ver... Vale Eh, 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 qué pasa aquí, qué pasa aquí Que se está liando ahí algo Vale ¡Ahí, dale caña! ¡Ah! Y me lo pierdo Vale, vamos a ver Tenemos dos puertas No, no, una puerta La otra puerta está ahí arriba Aquí, ¿qué tenemos? Vale, una cacharra de estas Sin bombas No podemos abrirlo Así que... Nada Ah, mira, están ahí Espérate, que esto era así Bueno, bichito Bueno, el tocho Bueno, estamos cazando mucho Así que... Eh, ¿qué es eso de darme? Me cago en Me cago en la hostia Ahí va, ahí va Ah, ya está Espérate, antes de hacer nada Vamos a otra Vamos a otra Más para arriba Espera ¿La has roto ya? Ah, qué guay, ¿no? Ah, mira bien Ya tenemos una Una piedra de vida de esas Vale Tenemos ahora mismo Accesible Una puerta Una puerta Colocar eso La puerta de al lado Vale, perfecto Vale Oh, mira Ah, con este me da chicha Si no me equivoco No, apareceré por el otro lado Seguramente A ver Vale, por ahí no puedo ir Vale Vale, perfecto Tiramos esto Y ahora, ¿qué hago? ¿Me tiro yo o cómo? Venga, sí Un momento ¿Y esto yo para qué lo quiero? A todo esto Yo esto para qué lo quiero Ah, vale, vale, vale Joder, no lo había visto No lo había visto Perdónenme Perdónenme Vale Vale, muy bien Por aquí a dónde voy Ah, vale Donde yo quería antes Ahí estamos De todo modo Voy a ir primero por la otra puerta No vaya a ser que me deje algo Ups Pues no No voy a poder No Porque ahí El bicho ese me atrapa No voy a poder De momento Ahí va Vale Vale Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Vale, por aquí nada Vale, perfecto Eh, no voy a no voy a Ven aquí Hostia, ahora viene Meiti y la madre Ah, qué bueno Qué guapo Qué guapo Chaval Aquí si no me equivoco Conseguía un Arma nuevo Perdón por Joderos El El SG me sale solo A ver Un Suriken Por así Apuntar pulsando R3 Oye, lo que dices Eso sí que no me acordaba Eh, va Le dices No, no, no 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 ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Que flota, que flota, que flota! ¡Ah, no! Pensaba yo que sí. ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que, para ser tan enclenques, esos humanos estaban llenos de sorpresas. ¿Quién sabe qué secretos me enterraron aquí? ¡Epa, epa, epa! ¿Llegaré? No, ahí no llego ni de coña. Bueno, aparte... Queda por el otro lado. ¡Vamos! 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 La jugadora puede absorber energía, arcana o precio entre objetos. ¡Ajá! muy bien pedruzco aquí va a haber chicha aquí va a haber chicha me pasa a mi un vida que no me hace falta ahora mismo ah, vale calla, calla, calla luego espérate igual aquí he venido yo no, espera vale, vale, vale sí tengo que coger unas espaditas de cada lado tiene su truqui vale hasta que no reviente eso olvídate ahí no puedo pasar así que así que ¡Mmm! A ver, ¿para dónde puedo subir? Bueno, imagino que tengo que ir por allá. Vale, subo aquí. Ahora sí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ostras, qué putada, tío! ¡Ah, bueno, pero se sigue cambiando! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Sin problema! ¡Ay, leñe! A ver. Pues eso no sé cómo va, entonces. ¿No hay aquí una antorcha o algo? Espérate, ¿y si hago así? No sabía yo que era una ración en cadena, iba a hacer algo. A ver. Pero es que teníamos que venirse o sí. Vale, ya tenemos uno. Ahora tenemos que coger la del otro lado. ¡No, no, 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 no! ¡Epa! A ver, antorcha. Bueno, espérate que me va a reventar al lado encima. A ver, ¿me perdió algo? No. Vale, perfecto, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, la otra. Y ya está. Ven. Ven, chiquitín. No llegas. Ah, no llegas, vale. Por nada, oye. Vale. He, he, he. ¡Tenemos de todo! Ahí, bien cargaditos. Vale, pues ya tenemos una. Primera espada de las tres. Y todo esto, si no recuerdo más, que para subir un nivel, un piso superior y hacer más puzle y... ¡Buah! ¡Buah, buah! Pues no es poco largo el juego. Y ahora tenemos una. Ahora se iría a ir a ese lado. Que por eso está el cacharro este aquí puesto. Y esto lo vamos a hacer ya en el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta, favorito, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!